Música Y quien pudiera tenerle dice que tiene el gallo, racatapunchichín el gallo sube, ese azopolvorete, ese azopolvorete, para la música gallo. ¡Buenas noches, Talca! ¡Uy, que la cagó! ¿Cómo están, Gachito? ¡Buenas noches! Los abuelitos, un aplauso para todos ustedes. ¡Qué hermosura, mamá! Oiga, Dios los bendiga. ¡Qué lindo que las familias se junten en alguna parte, weón! No, porque ya ni nos miramos ni a los ojos, ni nos saludamos, ni una lecera, weón. Oiga, ¿estamos almorzando o estamos con la cocina de cedular? Vamos caminando por la plaza, paseando y vamos con la cagada de cedular. Vamos a hacer cagada. ¡Maldito aparato, weón! Nos ha quitado la vida. Claro, hay más información, pero menos comunicación. Me da una rabia con esa cuestión, Gachito, el celular. Pero no voy a hablar ni una cosa más. Porque me acaba de llegar un WhatsApp. ¡Ah, no, no, no! Es Twitter. Twitter. Recién, mire, pillaron el primer caso de zika en Chile. Sebastián Dávalos. Si cagó a la mamá y si cagó a todos los chilenos. ¡Ahí va! ¡Oh, te mata y coco! Oiga, la señora la otra vez titiguando acá en Chile. Llegó en Guadita Azul ahí en los Estados Juntos. La pobre mamá, ¿cuánto sufrirán? ¿La mamá sufre con los hijos así o no? Sí, porque han hecho pobre Bachelet. Oiga, ¿sabes cómo le pusieron a la Bachelet? Cada hora le pusieron la quinceañera. Cada vez se le está poniendo más peludo en la cuestión, Gachito. Terrible. Oiga, ¿ustedes creen que está muy cagado en Chile hoy día o no? Oye, la colusión. Oiga, la cuestión de los raspados de olla, los políticos. No cagan los confort, no cagan los supermercados. Bueno, yo había puesto un criadero de aves y se me colusionaron los pollos. Oiga, yo tenía tres mil pollos bonitos, los tenía gorditos, así como yo, más o menos. Oiga, y de repente llegó un gallo medio mafioso a meter la cuchufleta y los juntó a todos. Dijo ya, ¿quién se quiere coludir? Que le ante el pico. Entonces le estaban ofreciendo buena luz y todo. Me imagínense, tres mil picos parados, todos los pollos. Los perdí, perdí el negocio. Había puesto un negocio de estufa, me estufaron. Mi hermana también me dijo, oye, Filomeno, pongámonos con una microempresa. Yo le dije, puta, yo no puedo, pero lárguese usted, yo después la apoyo. Mi hermana vendía a la orilla de la carretera, vendía pilsen y pizza. Y con la cuestión de la ley del alcohol y todo, ahora ya no puede vender pilsen. Así que ahora mi hermana pisa nomás. No, terrible, oiga. Pero está la cagancilla, ¿o no? No es copucha esta cuestión, yo la voy a contar en la pura. Me fui a comprar un auto el otro día, gancho. Algo chiquitito, modesto, como para mí un Porsche. Junté la plata, po, guan, junté la plata. Fui de Bilbao para arriba de Santiago, gancho. Ya me compré la cuestión al contento. Pues no es que le llame. Lo fui a devolverle los tres días. Le dije, aquí está tu cagada de auto, le dije. No sirve pa' ni una lejera. Ni la radio funciona, le dije. Me está ahí estafando, guan, le dije. Aquí está tu cagada. Y me dice, compadre, tranquilo, Filomeno. Era argentino, no lo había cachado, guan. Lo que pasa es que tu radio me dice, tiene comando por vos. ¿Cómo hay comando por mí? No, lo que pasa es que vos le hablás a la radio y la radio funciona. Oye, pues me estáis mintiendo vos. Y me estáis guayando. Yo te pongo una demanda en el... No, guan. Sabelo. ¿Para qué qué haces que hablo argentino también, por favor? Me dice, no, mira, fijate, fijate. Probá, probá. ¿Y por qué no probá? Y vos mejor... Me dice, probá, me dice... A ver, ¿cómo es la cuestión? Mira, fijate, Mesh. Tango. ¿Y cómo paro? Stop. Está bueno, bro. Oye, ¿yo puedo probar o no? Sí, por favor, empieza adelante, si el auto es suyo. A ver, deja probar. Pero va a tocar algo chileno. Me está tocando tango en mi auto, bueno. Si yo soy chileno, pues bueno. Cumbia. Stop. Me lo llevo, weón. Está bueno el auto. Me subí al auto, gancho, para ser rajado, por acá afuera. Iba llegando a Linares, weón. Y de repente, un tremendo incidente, weón. Había chocado un bus con un tractor. Había saltado la gente para afuera, weón. Los brazos, las manos, estaban tiradas, weón. Yo digo, Dios mío, digo, yo digo, ¡está la cagada! Se dirige a todos los chilenos y chilenas la presidenta de la república, Michelle Bachelet. Buenas noches. Stop. No es pelar, weón. La radio está haciendo la, weón. Muchas gracias, Talca. Muy amable. Qué bonito. Mira, ven los niños ahí reunidos. Qué bonito, weón. Los cabritos. Cuidado con los cabros chicos, que los cabros están malos, weón. Los cabros no son como antes. Uno antes era más quedadito, weón. Era más educadito, era más... Sí, es verdad. Era un más weón. Ahora tú le... Oigan los cabros chicos, hoy día ningún respeto, weón. Cállate. ¿Qué, cállate, weón? Te paseo, weón. Así están los cabros. Antes gancho uno para pedir permiso. Tenía que la loza, toda la cuestión. Imagínense, yo a los 13 años quise salir de la casa. A los 13 años de edad, recién. Junté platita, vendí unas breas. Me puse mis buenos tolón para camisa, peinadita, así bien peinado. Iba saliendo de la casa y estaba mi Taita sentado en el libis. ¿Para dónde voy? Taita, yo voy para Timurco. Voy a ver una película al cine. ¿Vaya a ver Superman 7? No, le dije yo, esa no ha salido. Vos tampoco, weón. Y ahí te quedás, weón. ¿Qué le iba a hacerse Taita te hablaba? La palabra L era la ley. Y la mamá parece que se conjaulaba. ¿Cómo es la palabra? Se ponían como de acuerdo, así como para cagarte. La mamá, no, la mamá te decía, hay caca, comí caca. Y uno comía, weón. No, si eran otros tiempos. Ahora los cabros chicos están malos. No sé si vieron el caso ustedes del cabrito chico. ¿Seis años tenía siete años el que abusó de la de 35? Búsquelo. Oiga, está en YouTube, weón. Búsquelo ahí, está en YouTube. Oiga, mijo, está la cuestión ahí del abogado defensor. Y el cabrito chico, sí, cagado de miedo. Señor juez, le dice, es imposible de que mi acusado haya abusado de esa dama. A ver, le dice, demuéstreme por qué, le dice el juez. Por esto, señor juez. Y le baja el cierre, carito chico, y le saca el pirulín pa' güera. Señor juez, yo quiero que observe bien esta situación. Fíjese bien en lo que tengo aquí en mis manos, señor juez. Porque no lo voy a volver a repetir. Señor juez, lo que hizo este niño, es mentira lo que dice la dama, señor juez. Este niño es inocente, señor juez. ¡Inocente! ¡Inocente! Y el niñito le toca el hombro y dice, caballero, suélteme la tula, si no me perderé el juicio los dos aquí. No, malo, 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 malo. Así están los niños. No, gacho, se acuestó. Muchas gracias, chiquilla, no hay problema. No, terrible. El otro día la profesora en la escuela dice, niño, atención. A ver, le voy a poner una buena nota al niño que me deja la diferencia entre muerte tranquila a muerte traumática. Se paró un carito chico. Señorita le dice, yo, a ver, muerte tranquila a mi abuelito. ¿Qué pasó con él? Se fue en el sueño, tuvo una muerte tranquila. Muy bien. Y muerte traumática, los amigos de mi abuelita, señorita. ¿Qué pasó con ellos? No, iban en la camioneta cuando el hueón se quedó dormido lejos. ¿Se da cuenta o no? O sea, no, es terrible la cuenta. Oiga, yo estoy aquí hoy día, yo, puta, qué felicidad más grande. ¿Cuándo iba a pensar que me iba a telonear Ana Gabriel, hueón? No, me ha cambiado la vida, mi cabrón. Puta, yo antes comía pescado, ahora como sushi, hueón. Y gracias al cariño a usted, uno está aquí gracias a usted, no, nada más. Yo antes comía anticucho, ahora como brocheta. Yo antes andaba en mi cámara de camión flotando en el río con un coligüe, ahora hago surf. Tengo profesor de surf. Yo, puta, me está haciendo clase en la Ariadne de los dados negros. No es que él sabe lo que es el surfeo. Saludos, padriacitos, que le mandé su guastacha. También por el... No, si yo ando en una gira ahora, no, si me ha cambiado la vida, mira. Mira, hoy día me toca talca. Mañana parí y pasado londres. Y recién Miami me lo confirmó. Puerto Domingo me lo remató. Y se formó la gozadera. Pero hoy día ando medio triste, cancho. Me dio bajoneado porque la vieja... Estamos medio peleados, hueón. Yo pienso que ella ya no está enamorada de mí. Porque ahora ni siquiera le doy. No, oiganse, el otro día se me enojó la vieja, hueón. Me hizo... De hecho, yo la quiero proponerla para traerla el otro año para acá, para la fiesta de la independencia, porque me hace un show, la huevona, hueón. Me arrabia, hueón. Se me enojó el otro día porque le dije gorda. Claro, yo, el menos terminadito, también me tengo que mirar al espejo, hueón. Pero se enojó porque le digo, vieja, usted va a Zumba y llega a la casa y se manda así un sambuche. No, hueón. No, miren nosotros, miren, para que se hagan una idea la gorda que está mi vieja, hueón. Nosotros vemos a Moisés. Y el otro día se me pasó por delante la tele, hueón, y me perdí tres capítulos, hueón. No, hasta ahora. Mi vieja, para que se hagan una idea, es así, más o menos, y la otra pierna igual. Pero a mí me gusta, gancho, la mujer así. No es que me esté quejando, yo no, me gusta. Sombrita para el verano, abrigaditas para el invierno. Me gusta, digo, la callana grande. Mano que no cubre, e cubre. Esa es la que me gusta, la mujer chilena. Chiquilla, ustedes aquí están todas ricas hoy en día, chiquilla. ¡Ájale! Capaz que hoy día me salga a su cash and go. No, yo antes era bravo, pero la cuestión no hace. Me acuerdo con la vieja, la intimidad, la vieja me decía, no pares, viejo, me decía. No pares, mi Rossmeier. Y ahora ya me dice, no empecé, hueón, córtala. Y el otro día la traté de arreglar, pues, le dije, vieja, te tengo un poema pa' ti, mi gordita rica. A ver, ya dale, pues, yo le digo, mi gordita querida, mi gordita amada. Si tú fueras de un pajarito, no habrían ramas en los arbolitos. Le dije, ¡ah! La cagué más, hueón. Oiga, yo hoy día le voy a contarle la firma, cabrón. Yo hoy día le vengo a hablarle la verdad. Aquí yo, aquí hay que darle cagado, aunque quede la cagada, hay que darle a lo nece. Pero todos me preguntan los medios de comunicación que están detrás. Y lo menos, ¿qué hiciste tú con tus primeros pesitos? ¿Qué ganaste? ¿Qué, hueón? Dicen que me compré una tierrita, unos animalitos. Mentira. Yo le voy a decir lo que pasa. Me voy a dar un gusto. Yo y mi chiquillo. Sí, porque antes no tenía cómo hacerle. Junté una platita y fui donde unas perversas. Le dije a mi compadre de Boca Seca, compadre, deme el dato. ¡Claro, compadre! Oiga, ¿dónde? En Temuco, me dice. Una chiquilla muy buena, Scorch. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Cómo están de pesugas? Pesuguisimas, me. Y de potos, potísimos. Y de cara, carísima, me, coca. Y le dije, allá, Temuco, poca, chico. Me fui en bus, estaba la cuestión. Y llego yo, toco la puerta, me, co, y sale un cabrito, me. Se tungó yo los vilos. El proce neta. Y le digo, chiquillo, ¿cuánto sale aquí la atención? Me dice, depende del tiempo. Si estuviera lloviendo, ¿cuánto me deja yo una, le dije yo? Agarrándolo, pago. No, 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 me dije, disculpe. ¿Cuánto sale la, una chimbironga aquí a la cuestión? 300.000. ¡Oh! ¿La tendrá de oro la cuestión? Dije yo, qué. ¿Cómo? Yo no la quiero por el mes, le dije yo. Un ratito nomás. No, me dice, 300.000 la hora. Le dije, no. Le dije, tengo 30 lucas. ¿Qué me podéis conseguir? No, me dice, por 30 lucas te podéis conseguir cualquier hueá nomás. No, pura hueá nomás. Me dijo, ¿qué? ¿Sabes qué? Me volvió el alma al cuerpo. Dije, ¿qué tengo que andar deseando yo? Voy a buscar a mi vieja, mi hija. Y voy a pololear con ella como para el diablo enamorado. La voy a sacarla a comer, a pasear. No la sacaba del 81, güey. Dije, vieja, póngase un vestido. Estaba poniéndose el vestido de novia, güey. La subí al bus, miraba por las ventanas. Dije, hoy que está cambiado todo, viejo. Dije, llegamos a Temuco, gancho, a pasear allá, que me queda más cerca de mi tierra. La llegué a comer caro, al tiro. Invertí, mi vieja. Fuimos a comer ahí al doggie. Estos papitas fritas, picoteos. Después fuimos al cine a ver los... ¿Cómo se llaman? Los amarillitos que parecen galón de acá. Los niños. Esa cuestión, los niños. De hecho, ¿ustedes saben dónde viven los niños? En Condominion. Oiga, me lo contó el cartón esa, güey. Fórmela, güey. La cuestión que veníamos saliendo en la película y no venía el cabro de la chimbironga, güey. De las perversas. Está mal, güey. Chucha, miré para el lado yo, que no me vaya a callarme con la vieja. Yo venía a la mano con la vieja, güey. Oye, no, no. Y no me tocan el hombro y me llevan para un lado. Le dije, no, tú me confundiste, güey. Yo soy el clavel, güey. Yo no... Me dice, amigo, con todo respeto, se consigue puras güeyas por 30 lucas, me dijo, güey. Güey, ya no hay respeto, güey. No hay respeto, güey. ¿Qué culpa tiene mi vieja, güey? Cabro, hoy día yo, como le digo, le voy a decirle la verdad. Hoy día yo les voy a contar una primicia. Yo he tomado una decisión. Voy a ser político, güey. A él, a él, es que... No se me quejan si los que votan por los güeyones son ustedes, güey. De hecho, le tengo brindis al político hoy día. Permiso, cabro. Ay, agua, la weá. Brindo, dijo un diputado instalado en el Congreso. Yo no soy naíta el eso, como ustedes se han fijado. Paso siempre convidado donde hay vino y con mis trajos. Y mientras algunos pelan el ajo, yo me gano los millones. Que todavía hay que en hueones que piensen que yo trajo. Salud. Yo quiero ayudar a la gente, gancho. Yo no quiero boletas ni facturas, ni una weá. Quiero ayudar, gancho. Quiero hacer un verdadero aporte, güey. Porque se necesita eso. Se necesita. Mira, gancho, yo me voy a tirar alcalde de Victoria. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender. Y capaz que en el día de mañana me tira presidente, pues, güey. Total, un hueón más, ni se va a notar. Y así que ya partí ya con mi compadre de Boca Seca. Estamos haciendo campaña. Vamos a hacer alcalde de Victoria, gancho. Y yo los voy a recibir a todos allá en mi ciudad. Y los voy a invitar a comer asados de cordero, mierda. Y cosas es lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes del alcalde que me recibió en mi pueblo cuando yo terminé viña y llegué allá? A ese me voy a cagar. Que ellos lo van a ganar, le voy a salir alcalde de mi pueblo. Y partí con mi compadre de Boca Seca, mi mano derecha. Puta, mi compadre de Boca Seca es lo único malo que es muy bueno para el copete, güey. Le dicen en el celular antiguo. Toma en todos lados, güey. Me hace pasar vergüenza. El otro día, gancho, estábamos en plena plaza ahí de Victoria. Me dice, compadre, quiero echar un... 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 una pichadita. Vaya, mirada, ahí al árbol, pues, güey, más que se cierra ahí contra el árbol. Tenía tantas ganas que no alcanzó a llegar al árbol. Iba al medio de la plaza, gancho, y antes de hacerse se enfundó ahí mismo, al medio de la plaza, güey. Y sacó la tulita para afuera, güey. Manito en la cintura como estaba curado y empezó... Pichaje curado, cinco minutos, diez minutos. Y no venía pasando una señora pituca, perrito fifí. como si no lo conociera, güey. Me cargan esa señora que ha hecho que uno... No pueden decir la palabra pico, pero tienen doce cabros chicos, güey. Hola, vieja, porquería, güey. Y dijo... Ah, gritaba, güey. Polis, polis. Dijeron. No es cara de dinero, es polis. Animal, bestia, salvaje. Mi compadre, la que iba mirando, le dijo, señora, toquen los cien mancitos, güey. Así, güey. Ese es mi compadre, lo que hace. Y partimos con la campaña allá en Victoria, gancho. Pero pa' callao, en el campo nomás. Fomento a la lectura. Porque la gente necesita leer, culturizarse, mierda. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Vemos a un niño leyendo, vamos y le picamos la leña, gratis. Niñito, ¿cuántos metros tiene? Diez metros. Le picamos la leña, me dijo, no le cobramos nada, siga leyendo. Señora, ¿cuántos metros tiene? Treinta y cinco. Chucha, cagamos mucho. Pero no importa, igual le picamos la leña. Así que la campaña ha dado resultado, se llama pico pa' el que lee. Muchas gracias, conciudadanos. Vamos a dejar la cagada. La cagada. Oiga, a propósito de polis, me acordé de una cuestión que me pasó el otro día. Oiga, me pasa acá. Esta hueá me pasa a mí nomás. Estaba tomándome un pencazo allá en el campo, ¿ah? Y estaba, hay un vinito, algo poquito, en un negocio chiquitito que hay allá en el campo que se llama el sostén. Caen dos nomás, es chiquitito. Y había ido con mi perrita, mezcla, cualquier hueá la había dejado en Marra Fuera. ¿Ah? Y llego yo, me estaba tomando un pencazo y alrededor de la perra se juntaron como 20 quiltros que se la querían puro. Y pasaron unos carabineros, se estacionaron afuera y se bajó un paquito. Oiga, ¿de quién es la perra que está allá afuera? ¿Qué pasó, huevo? Le dije yo. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Oiga, su perra está en celo, me dice. No puede ser, huevo, le dije yo. Yo no le doy motivo, huevo, no puede ser. Oiga, más respeto con la autoridad de mi celestia. Le estoy diciendo que su perra está caliente, hombre. No puede ser, Gancho, le dije yo. Si la dejé a las hombres, ¿cómo está caliente? Oiga, más respeto, yo la tomarlo detenía. Le estoy diciendo que su perra, hombre, quiere tener relaciones sexuales. Le dije ya, pues Gancho, póngale, capaz que me salva a un perrito policial, pues huevo le dije. No, menos mal que no me hallaron precioso, bueno. No sé, yo de cabro chico, como quiera, así avispado. Yo inventé el chiste ese de cómo transformar un loro en pollo, porque yo lo inventé ese. Usted sabe cómo transformar un loro en pollo, ¿no? Así, mira. Gracias, chiquillo. No, pero yo con lo que le digo, Gancho, yo llego a salir alcalde, bueno, yo no, yo me voy después a presidente de la Segura. Antes no me conocía ni Santa Isabel, bueno, y ahora hasta los perritos me mueven la cola. Ahora la gente me pide selfies. Bueno, yo antes era un desconocido. Y yo dije, no, yo llego a salir presidente, bueno, yo dejo la patada aquí en este país. Yo hago al tiro una urgencia a todos los problemas del pueblo. yo de partidita en ancho le daría tres millones mensuales a todas las dueñas de casa, mierda. Sí, señor. Porque la señora es la dueña de casa es la que más trabaja y nadie la reconoce ni una. Así es. Yo para partir también cabro a los cabros jóvenes se la legalizo de una. Más hueones no van a quedar. Educación gratis para todos, chiquillos. ¿Qué les da? Al tiro, al tiro. No, gancho, yo dejo la cagada y ahí empieza el chaqueteo que les. ¿De dónde va a sacar la plata de Filomeno? ¿Cómo lo va a hacer este huevón? Pusta, yo sabré, yo soy el presidente, pues huevón. ¿Y me da la hueite hecho o qué? ¿Ah? No, así yo, bravo, bravo. Yo, gancho, multaría a todos los hueones vacunas que hay en Chile. Al tiro, adentrar. A esos cagones que no se rajan nunca. Esos que no se ponen ni con lucas para la cucha. Multa, huevón. Cien mil pesos mensuales por cagado, huevón. Multaría a todas esas viejas supersticiosas que agarran hasta los fierros calientes, huevón. Esa vieja, ¡ay! Dice la vieja, me arden las orejas, me están pelando, dice. Uy, la vieja, ahora ya, huevón. ¡Ay! Dicen un gato negro, siete pasos para atrás. Van en el tercero y la atropellan por huevones, huevón. Deja de porquería. ¡Ay! Me pican los pies, me han invitado a bailar. Hongos son esas huevos. ¡Ay! Vecina, me pica la mano, voy a recibir plata. Y si les pica el puto que van a recibir, me arrego yo. No, lo arreto, yo lo arreto. Le meten miedo a la gente, por qué ancho. Gente humilde, de repente llega un temblorcito, dice, no, si mañana, dice el zarfate, que mañana viene el terremoto. Que el terremoto, que el tsunami, que va para pensar la hueá también. En mi campo están pasando los fenómenos de los paranormales que le llaman. Ah, claro, ustedes se ríen, yo estoy cagado de mierda ya, huevón. Me salió una gallina diabólica, huevón. Yo la única cuestión diabólica que conocía era una amiga mía que le decía la diabólica. Da vuelta la cabeza. Y ahí me escuadré. Pero como la poseída, así como la... Así, a eso me refiero. ¿Sabes? ¿Sabes cuánto caché que era diabólica? Cuando, como la... Esta, la reina de los bajitos, la chucha. No hay que cantarre, esta cacarearre. No hay que la gallina cacarear bonito, cacarear así. No hay que cacarear así. ¿En serio? Pero cuando me cagué de miedo, gancho, cuando empezó a comer alambre púa. Le prometo, gancho, si comía los alambres, me botaba los cercos en el campo, se los mandaba como tarachines, Pedro. Dije, pobre pájara, a morir con los alambres en los intestinos, y bueno, que a la semana puso huevo. Y los pollitos me salieron con frenillo, huevo. Esa cosa es mentira, no me crean nada. Hay harto cabrón, chicos, van a acostarse mi edad. Pues que yo quiero contar a unos más cochinitos, depurados, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora a esos los... sin... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo que sin cintura? Ya les voy a contarle, como era mentira la de los... Voy a arreglar la de la diabólica primero. ¿Ya? Este es para los niñitos que están a esta hora de pie. El tío Filomeno les va a dar un collas. ¿Se adivinan el chiste que van a contar? Es con astos. Ya, para todos los niños, solamente los niños, el chiquitito y participa. hola, ¿cómo estás? Hola. Te quiero yo. Libre soy, libre soy. Primer acto, un pollito rezando. Ah, qué lindo. Segundo acto, tres pollitos rezando. Tercer acto, diez pollitos rezando. ¿Cómo se llama la película? Adiós le pío. Ah, para los chiquititos también a esta hora, porque... ¿Ya una adivinanza? Un aplauso para los pequeñitos, ganchos. Están con todas las pilas, con toda la energía, ganchos, y después los buenos se quedan dormidos. Y hay que irse los para la casa, y náxalo, weón. Ya, esta es una adivinanza que para el tío Filomeno, la chiquitita ahí se va a ganar un collas, ¿ya? De frangüeta. Amarillito, amarillito, se da vuelta y queda rojito. Ah, 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 ¿no es? Un pollito en la juguera. Ah. No, no, pero no le pasó nada al pollito. Leves heridas, nada más. La cagué, weón, la cagué. Ya, ya, la cagué. Ya, le voy a contarle una mentira para arreglarla, weón, nada. Estaba el otro día barriendo en mi campo, gancho, en la leñerita, así, y habían dos piojitos conversando en un listón de maera. Es mentira, cabrón, los piojos no aulan, ¿para qué se llaman? Y había uno que estaba cagado, y decía, ay, ¿qué te pasa, weón? Puta, noche fui a una fiesta, weón, le dice el otro. Y para venirme rápido para la casa, no se me ocurrió mejor idea, weón, que venirme en los bigotes a un motoquero. Llegué tuyillo acá, y se dice, que todavía ando en el tiritón, weón, 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 para el baño de las mujeres, weón, 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 y ahí, puta, se llegan ahí las mujeres en una silla blanca grande que hay, y se bajan los calchuchos, y cuando lo tienen por acá, por aquí, yo salto al calzón y me voy para arriba como ascensor, weón, uuuuuh, y me vengo calentito para la casa en un lugarcito que es así, más o menos, así, y me bajo acá, weón, y llego calentito, puta, que soy inteligente, le dije, weón, pues yo le dije, puta, yo voy a hacer lo mismo, hoy día hay fiesta, hay que ir a los conchus, pues ya, pues le dije, mañana nos juntamos, mañana nos juntamos, puta, yo fui a la pura copucha el otro día, pues, estaba barriendo, haciéndome la huevolta, y estaban los dos piojos ahí mismo, y estaba el mismo, weón, tiritando, ay, ay, ¿viste? no me haces caso, weón, ¿cómo que no te hice caso? al pie de la letra, weón, a ver, ¿qué hiciste? fue al baño de las mujeres, y ahí había una guatoncita, cuatro por cuatro, echándola a pichar, puta, salté al calzón, me fui para arriba, uuuu, ja, y venía calentita, ¿y qué pasó? no sé cómo, crees que aparecían los bigotes el motoqueiro de nuevo, lejos, picarría, gancho, picarría, ya, me voy a poner serio, gancho, esta cuestión yo quiero que ustedes entiendan que por qué fue la decisión de yo, yo sé que es una cuestión, un tema delicado, el tema de la política, pero hoy día yo lo voy a contar, tiene un pianito por ahí mi chiquillo para contar a la gente, más bajito para que se entienda la guay que digo, esto fue lo que a mí me hizo tomar la decisión de ayudar, porque yo quiero gancho que nunca más un niño pida en la calle, esta cuestión a mí me rompió el corazón, iba caminando por Viñuca, Maquena, yo en Santiago y de repente lo vi, a un pequeñito, seis, siete años, no tenía más ese hueón, tenía unos ojitos azules que parecían un angelito, tenía su carita sucia, su ropita hecho tira y decía una monita, una monita, nadie miraba a ese pobre niño, la gente pasada, allá para acá, acá para allá, preocupaba el celular, estresado, apurado, atrasado, y nadie miraba a ese pobre angelito que estaba ahí, al lado el niñito, me dio una pena porque había un perrito chiquitito, me dio una pena porque al perrito le faltaban las dos patitas adelante, y también las dos de atrás, era el puro choco, me acerqué y le dije, hola niñito, y me dice, hola tío, ¿cómo te llamas? me llamo Juanito, qué lindo nombre, ¿y tu perrito cómo se llama? no tiene nombre tío, ¿y por qué no tiene nombre? ¿pa' qué? si le va a llamar a hueón no va a venir, si no tiene patas, pues me dijo hueón, muchas gracias mi cachito, ¡buenas noches Tanka! ¡Hasta siempre! Fuerte el aplauso para Luguazo Filomeno, qué manera hacernos reír Gancho, Oiga Ganchito, usted ha visto como el público acá en Talca ha gozado como loco, están todos disfrutando de tu rutina, y por supuesto, me imagino que ustedes quieren algo más, Gancho, le queda alguna cosita más o no? No, tranquilidad, esto ya se viene, a ustedes les quedan los últimos minutos, para poder votar, con el gato chiste blanco, o con el gato chiste rojo, yo no me hago responsable del chiste rojo de Filomeno, pero quedan los últimos minutos, para que ustedes voten, va ganando el chiste rojo, con un 80% de las votaciones, esto ya se viene en Huacito, ¿ok? ¡Ay Gancho, tenemos tanta picardía! Ahora, póngale nomás el aplauso, para el Huazo Filomeno, ¡Gracias, mi Ganchito! ¡Muchas gracias, Carco, para tanto cariño, Gancho, de verdad, llevo todos esos aplausos, y los menos, los menos, de Sillán, ¡salud, mi chiquillo! ¡Qué bonito! Soy igual que la naga, yo leyendo todo, no voy a hablar, Concepción, mire, qué bonito, oiga, Gancho, de rayos, llevo todos esos aplausos, todo ese cariño, en mi corazón, y yo le voy a contar la verdad, yo tenía ganas de pechino, alcancé, así que me aguanto, me aguanto nomás, no, lo que me da coraje a mí, Gancho, que como ya ahora tengo poder adquisitivo, la gente me quiere cagar, bueno, ¡ah! El otro día llegó un huevón, te vende un callo, Filomeno, te lo compro, ya vamos a la notaría, así porque a mí me gusta, legal la cuestión, llegamos a la notaría, ya cuánto vale tu callo, me dijo, no, te lo dejo barato, Filomeno, dame seis millones nomás, seis millones, puto, por tres gambas compré un callo, no, me dijo, que el mío es pura sangre, pero yo no lo quiero para ser prieta, como ya le callo, no, lo que estoy haciendo así, Gancho, como ahora me gano mis pitutitos, y todo, estoy ayudando a la gente, llega por ejemplo, el otro día un cabro que necesitaba para estudiar, puta, qué cosa más linda, ¿para qué necesita? Para unos pasajes, voy a un encuentro al extranjero, a otro país, ya pues mi hijito, yo lo ayudo, ¿cuánto necesita tanto? Y el cabro me llamó la atención, porque el cabro era biólogo, ¿qué es lo que es biólogo? No tengo idea, qué weón, pero el compadre me explicaba a mí, que estudiaba todo lo que es el sexo, la cocina misma, él estudiaba lo que nosotros gozamos, por ejemplo, me decía que el sexo es muy bueno, Gancho, elimina el estrés, mejora uno la respiración, los latidos cardíacos, oye, pero es una cuestión increíble, el sexo, y yo le digo, no, Gancho, pero explíqueme más, no, me dice, yo hice un descubrimiento, que voy a hacer una charla a otro país, y le gané a varios científicos de otros países, y se descubrí, Gancho, ¿por qué las mujeres tienen siempre el poto helado? Ahí quede para dentro yo, y es verdad, yo de repente le pego su agarrona a la vieja, y tiene siempre el poto helado, oiga, y es una cuestión científica, que mañana va a salir en el arte y letra del mercurio, ¿es para mantener el chorito fresco? Oiga, la embarró, un aplauso para esta eminencia, increíble, increíble, oiga, ya estamos en horas, ¿se puede contar uno más cosino, cierto? ¿Sí? ¿Tengo permiso? No, pero yo quiero escuchar un cisgenerales, ¿tengo permiso? Yo tengo un hijao que es hueón, pero más hueón soy yo, que lo elegí de hijao, se llama el Juancho, puta que hueón, le faltan puñalados para morir, hueón, oiga, el otro día me dice, parís, no me dice, no he podido conseguir pega, puta, que yo soy muy hueón, ya voy a mover unos contactos, moví unos hilos ahí, le conseguí pega en un negocio, todo 500, todo 1000, duró tres días, no se aprendió nunca los precios, hueón, no se hagan hueón, hueón, la cuestión es lo que va en un campo ahí, lo que voy a estar trabajando, así, así, lo llama un día el patrón, le dice, ¡Juancho! Sí, 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 oye, Juancho, ¿querís ganarte 10 lucas? Sí, ya, tenés que ir a cruzar el toro con la cara, ya, denme la plata, no, pues bueno, anda a trabajar primero, pues le dice el patrón, ¿cómo vas a estar cobrando? Ya, 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 pues anda, ya, partió, fue a buscar el toro al galpón, gancho, lo agarró aquí a la argolla que le ponen los hijos, y se lo llevó, para el potrero, y en el potrero estaba la vaquita, comiendo pastito, tranquilita, potito al aire, y ya, ya, ahí está la vaca, dale, tú, en el toro, ella es la vaca, ya, 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 chocarlo, los potos ahí no pasaban ni una cuestión, y yo justo iba pasando por afuera en mi mountain vice, y veo la situación, dije, guas, ¿qué pasa aquí? dejé de estacionar la mountain vice, y le fui a enseñar a guas, y dije, puta, que guas, nacido, criado en el campo, ¿cómo no vas a ver cómo se cruza un toro con la vaca, guas, cómo es posible? Guas, pon atención, vaya a aprender alguna gua en tu vida, saco de hueso, ya, leántale la cola a la vaca, ya, marrea, más, ahí, ya, así se cruza el toro con la vaca, para que aprendan todos los que no son de campo, así, ya, pero ustedes me dieron permiso, porque, ¿cómo la? ¿sigo nomás o no? puta, lo voy a tener que hacer de nuevo, se me enfrió, bueno, ya, ahora que adelante el toro, ahí, ahí, el toro sabe que está serio, pero cuando le hice así yo, como que cambió la cara, como que así, como, ah, un manjado, así, bueno, y en un dos potre, le salía humo por el hocico, por la oreja, pescó a la vaca, aparecía yo, yo, la vaca, para arriba, para abajo, para el otro lado, para arriba, para arriba, para arriba, que otro tiran el potero, así, yo creo que el toro le tocó el punto G, la cuestión es que el Juancho me hacía, bravo, otra hueón, ya ando, Carla Díez Lucas, vamos a celebrar, que aprendiste alguna hueá, hueona, yo, Carla Díez Lucas, nos fuimos a celebrar, nos fuimos a tomar ahí al mercado, Victoria Gancho, algo poco nomás, uno, botacaspa, uno, sonrisa el león, vino, bigoteado, pero bueno, sonrisa el león, ese que tú te desmayunas, vale 300 pesos la caña, yo puse 30 lucas, mi hija puso 10, casi más o menos, cuánto tomamos, llegamos más doblados, que varillas, se usa el campo, a las 4 de la mañana, pase a dejar, y mi hija gancho a la casa, yo me fui, me montan vice, y el hueón llega a la pieza, y estaba la señora, el hueón acostada, todo oscuro, y quedaba mirando a la señora, ¿Funcionará esto? Hizo esa reacción, que tú curabas, aunque no haiga nadie, wey, shhh, shhh, va, gancho se acerca, shhh, shhh, no, muy poco parece, o, 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 otro poquito, por si acaso, putas, no funciona, y se pone a alegar, y a gritar en la pieza, despertó la vieja, Juan prendió la luz, lo queda mirando, y dice, ya te pegaron de nuevo, Juancho, huevón, no, muchas gracias, mi ganchito, buenas gracias, hasta siempre, este es el aplauso para el gancho, el guasito Filomeno, el guasito más querido, más lindo de Chile, un guasito maravilloso, ah, maravilloso, pero, pero, oye, oye, Filomeno, venga para acá, gancho, no se vaya, le hicimos una promesa a la gente, es más, todos están votando, por chiste rojo, o chiste blanco, muy bien, con más de, 20 mil menciones, en las redes sociales, les quiero contar, que el resultado, es el siguiente, y lo digo con mucho miedo, ganó, por, 80% versus 20%, ganó, el chiste rojo, Filomeno, sin censura, afírmense, vámonos, no nos hacemos responsables, escapa, gancho, yo no, me cuesta decir garabato, de grosso tenor, pero, pero voy a hacer un sacrificio, esta noche, lo voy a repetir varias veces, pero uno solo, ah, estaba un curita, estaba un curita, no es ni evangélica, ni católica, la iglesia, quizás que es religión, para no tener atado con ningún huevo, a la hora de la confesión, sentado en primera fila, y de repente, entra para dentro de la iglesia, gancho una tremenda minoca, oiga, espectacular, descota hasta el ombligo, minifarda, gancho, espectacular, y se sienta al lado del cura, el curita la mira, le dice, gracias Dios mío, hija, ¿qué te trae aquí a confesarte, a esta hora, aquí ante el pulento? Padre, vengo a confesarme aquí, era guasa, porque yo considero, padre, que mi pololo, es un chuchizo madre, pero hija, ¿cómo se le ocurre expresarse así, a su pololo, oiga, a ver, ¿por qué? Porque, disculpe padre, le dice, pero yo considero que es un chuchizo madre, porque me agarró las piernas, pero hija, a lo mejor su pololo, lo hizo como un niño, que se acerca a las faldas de su madre, mire, yo le voy a tocar las piernas, hija, pero sin ninguna mala intención, ve hija, pero no por eso, yo voy a hacer un chuchizo madre, pues híjale, padre, disculpe que le haya mentido, pero yo le voy a decirle la verdad, yo considero que mi pololo, un chuchizo madre, porque me agarró las pichugas, ay, el cura anda buscando esta huevona, voy a repetir lo mismo, hija, hija mía, a lo mejor tu pololo, se sintió un lactante, un niño de pecho, mire, yo le voy a tocar las pichugas, hija, mire, ve, y no siento nada, 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 y no por eso, yo voy a hacer un chuchizo madre, hija, padre, disculpe, yo soy una mentirosa, perdónenme, por favor, le dice, yo le voy a decir la verdad, mi pololo, me hizo el amor desenfrenadamente, padre, le dice, un chuchizo madre, curita, curita dijo, estamos daos, se levantó la sotana para arriba, gancho, la agarró en la mano y se fueron para atrás, donde hacen la hostia y caían pim, pom, oiga, hicieron de todo, 20 minutos de metal y póngale, gancho, hicieron hasta la mariposa con bototo, oiga, llegan y vuelven a sentarse ahí mismo, los carepalos, gancho, el curita un poquito más, tiritón nomás, la niña transpira ahí, y todo, y se sientan ahí, le dice, ve, hija, le dice, yo le acabo de hacer el amor desenfrenadamente, y no, por eso voy a hacer un chuchizo madre, hija, pero padre, mi pololo tiene sida, puta, el chuche, su madre, muchas gracias, gancho, hasta siempre, Talca, buenas noches, ahora sí, con un fuerte aplauso, despedimos al Guasos, Filomenos, que nos hizo reír a todos esta noche, en la fiesta de la independencia, Talca 2016, con mucho cariño, lo despedimos, con sus anécdotas de campo, nos vamos a ir a la pausa comercial, y a la vuelta, vamos a bailar, con la cumbia pop, de Agaporni, no se vayan, ¿eh? Dale, Julio, acá en Talca, gozado como loco, están todos disfrutando de tu rutina, y por supuesto, me imagino, que ustedes quieren algo más, gancho, le queda alguna cosita más, ¿o no? No, tranquilidad, esto ya se viene, a ustedes les quedan los últimos minutos, para poder votar, con el gato, chiste blanco, o con el gato, chiste rojo, yo no me hago responsable, del chiste rojo, de Filomeno, pero, quedan, los últimos minutos, para que ustedes voten, va ganando el chiste rojo, con un 80% de las votaciones, esto ya se viene, en el huacito, ¿eh? ¡Ay, gancho, tenemos tanta picardía! Ahora, póngale nomás el aplauso, para el huasto, Filomeno. Gracias, mi ganchito, muchas gracias, Talca, por tanto cariño, gancho, de verdad, llevo todos esos aplausos, Filomeno, los mentes, de Sillán, ¡salud, mi chiquillo! ¡Qué bonito! Estoy igual que la Ana Gabriel, leyendo todo, no voy a hablar, Concepción, mire, qué bonito, oiga, grancho, de rayo, llevo todos esos aplausos, todo ese cariño, en mi corazón. Y yo les voy a contar, la verdad, yo tenía ganas de hacer pichín, no alcancé, así que me aguanto, me aguanto nomás. No, lo que me da coraje a mí, sí, gancho, que como ya ahora tengo poder adquisitivo, la gente me quiere cagar, bueno. Ah, el otro día llegó un huevón, oye, te vende un callo, Filomeno, te lo compro, porque no le dije, ya vamos a la notaría, sí, porque a mí me gusta, legal la cuestión, llegamos a la notaría, ya cuánto vale tu callo, me dijo, no, te lo dejo barato, Filomeno, dame seis millones nomás, es que seis millones, le dije, puta, vos tres gambas compré un callo, no, me dijo, que el mío es pura sangra, el huevo, hombre, pero yo no lo quiero para ser prieta, pudo, le dije, yo, como ya le callo, no, lo que estoy haciendo así, gancho, como ahora me gano mi pitutito, y todo, estoy ayudando a la gente, llega, por ejemplo, el otro día un cabro que necesitaba para estudiar, puta, qué cosa más linda, para qué necesita, para unos pasajes, voy a un encuentro al extranjero, a otro país, ya pues mi hijito, yo lo ayudo, cuánto necesita tanto, y el cabro me llamó la atención, porque el cabro era biólogo, que lo que es biólogo, no tengo idea, qué wey, pero el compadre me explicaba a mí, que estudiaba todo lo que es el sexo, la cocina misma, él estudiaba lo que nosotros gozamos, por ejemplo, me decía que el sexo es muy bueno, gancho, elimina el estrés, mejora uno la respiración, los latidos cardíacos, oye, pero es una cuestión increíble, el sexo, y yo le digo, no, gancho, pero explíqueme más, no, me dice, yo hice un descubrimiento, que voy a hacer una charla a otro país, y le gané a varios científicos de otros países, descubrí, gancho, por qué las mujeres tienen siempre el poto helado, ahí que para dentro yo, y es verdad, yo de repente le pego su agarrona a la vieja, y tiene siempre el poto helado, oiga, y es una cuestión científica, que mañana va a salir en el arte y letras del mercurio, es para mantener el chorito fresco, oiga, la embarró, un aplauso para esta eminencia, increíble, increíble, oiga, ya estamos en horas, ¿se puede contar uno más cosino, es cierto? Sí, ¿sí? ¿Tengo permiso? Sí, no, pero yo quiero escuchar un cisgeneral, ¿tengo permiso? Sí, yo tengo un hijao que es un hueón, pero más hueón soy yo que lo elegí de hijao, se llama el Juancho, puta que hueón, le faltan puñalas para morir, hueón, oiga, oiga, el otro día me dice, parís, no me dice, no he podido conseguir pega, puta que yo soy un hueón, ya voy a mover unos contactos, moví unos hilos ahí, le conseguí pega en un negocio, todo 500, todo 1000, duró tres días, no se aprendió nunca los precios, hueón, no se hagan hueón, 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 la cuestión es lo que va en un campo ahí, lo como está trabajando, y yo soy medio, así, así, lo llama un día el patrón, le dice, Juancho, sí, 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 oye, Juancho, querís ganarte bien, Lucas, sí, ya, tenéis que ir a cruzar el toro con la, ya, denme la plata, no, pues bueno, anda a trabajar primero, pues le dice el patrón, como, está cobrando, ya, 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 pues anda, ya, partió, fue buscar el toro al galpón, gancho, lo agarró aquí a la argolla que le ponen los hicos, y se lo llevó, para el potrero, y en el potrero estaba la vaquita comiendo pastito, tranquilita, potito al aire, y ya, ya, ahí está la vaca, dale, tú en el toro, ella en la vaca, ya, ya, pues no se, huevón, para mí que es maricón, la agarrá de la cola, ya, ven, 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 chocarlo, los potas, y no pasaba ni una cuestión, y yo justo ya pasando por afuera, en mi mountain vice, y veo la situación, dije, guas, qué pasa aquí, dejé estacionar la mountain vice, y le fui a enseñar, y dije, puta, que huevón, nacido, criado en el campo, cómo no va a saber cómo se cruza un toro con la vaca, huevón, cómo es posible, huevón, pon atención, vas a aprender alguna huevón en tu vida, saco de hueso, ya, levántale la cola a la vaca, ya, más arriba, más, ahí, ya, así se cruza el toro con la vaca, para que aprendan todos los que no son de campo, así, ya, pero ustedes me dieron permiso, porque cómo la, sigo nomás o no, puta, lo voy a tener que hacer de nuevo, se me enfrió, huevón, ya, ahora queda adelante el toro, el toro sabe que está serio, pero cuando le hice así yo, como que cambió la cara, como que así como, ah, un manjado, así, y en un, dos, por tres, le salía humo, por el hocico, por la oreja, pescó a la vaca, parecía yo, yo, la vaca, para arriba, para abajo, para el otro lado, para arriba, para arriba, quedó tirando el potero, así, yo creo que el toro, le tocó el punto G, es, huevón, sí, la cuestión es que, el Juancho, me hacía, bravo, 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 otra huevón, ya anda a buscar las 10 lucas, vamos a celebrar, que aprendiste alguna hueá, ah, huevón, yo, a buscar las 10 lucas, nos fuimos a celebrar, nos fuimos a tomar, ahí al mercado Victoria, gancho, algo poco nomás, uno, botacaspa, uno, sonrisa el león, vino, bigoteado, pero bueno, sonrisa el león, ese que tú te desmayo, así, vale 300 pesos la caña, huevón, yo puse 30 lucas, mi hija puso 10, casi más o menos, cuánto tomamos, llegamos más doblados, que varillas de salsa, al campo, huevón, a las 4 de la mañana, para dejarme mi hija, o gancho a la casa, yo me fui, me montanbáis, y huevón llega a la pieza, y estaba la señora, huevón a acostar, todo oscuro, y quedan mirando a la señora, y, funcionará esto, hizo esa reacción, que tú curabas, aunque no hay ganas, respeto, huevón, no hay respeto, huevón, qué culpa tiene mi vieja, huevón, cabro, hoy día yo, como le digo, le voy a decirle la verdad, hoy día yo, les voy a contar una primicia, yo he tomado una decisión, voy a ser político, huevón, a ver, a ver, es que, no se me quejan, si los que votan por los huevones, son ustedes, huevón, de hecho, le tengo brindis al político, y de ello, permiso, cabrón, ay, agua la huevón, brindo, dijo un diputado, instalado en el congreso, yo no soy naíta el eso, como ustedes se han fijado, paso siempre convidado, donde hay vino y con mis trajos, y mientras algunos pelan el ajo, yo me gano los millones, que todavía hay que en huevones, que piensen que yo trajo, salud, yo quiero ayudar a la gente, gancho, yo no quiero boleta, ni factura, ni una hueá, quiero ayudar, gancho, quiero hacer, un verdadero aporte, huevón, porque se necesita eso, se necesita, mira gancho, yo me voy a tirar alcalde de Victoria, ¿por qué? porque yo quiero aprender, y capaz que en el día de mañana, me tira presidente, pues huevón, total, un huevón más, ni se va a notar, y así, así que ya partilla con mi compadre, boca seca, estamos haciendo campaña, vamos a hacer, alcalde de Victoria, gancho, y yo los voy a recibir a todos, allá en mi ciudad, y los voy a invitarlos a comer asados, de cordero, mierda, y cosas, eso es lo que voy a hacer, ¿se acuerdan ustedes del alcalde, que me recibió en mi pueblo, cuando yo terminé viña, y llegué allá, a ese me voy a cagar, que ellos lo van a ganar, le voy a salir alcalde de mi pueblo, y partí con mi compadre, boca seca, mi mano derecha, puta, mi compadre, boca seca, lo único malo, que es muy bueno, para el copete, huevón, le dicen el celular antiguo, toma en todos lados, me hace pasar vergüenza, el otro día, gancho, estábamos en plena plaza, calle de victoria, me dice, compadre, quiero echar un, 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 una pichadita, vaya a mirar, ahí al árbol, va que se cierra, ahí contra el árbol, tenía tantas ganas, que no alcanzó a llegar al árbol, iba al medio de la plaza, gancho, y antes de hacerse, se enfundó ahí mismo, al medio de la plaza, y sacó la tulita, para afuera, manito en la cintura, como estaba curado, empezó, pichadre curado, cinco minutos, diez minutos, y no venía pasando una señora pituca, perrito fifí, como si no lo conociera, me cargan esas señoras, que uno, no puede decir la palabra pico, pero tienen doce cabros chicos, y partimos con la campaña, ya en Victoria, gancho, pero para callado, en el campo nomás, fomento a la lectura, porque la gente necesita leer, culturizarse mierda, así que nosotros, ¿qué hacemos? Vemos un niño leyendo, vamos y le picamos la leña, gratis, niñito, ¿cuántos metros tiene? Diez metros, le picamos la leña, me dijo, no le cobramos nada, siga leyendo, señora, ¿cuántos metros tiene? Treinta y cinco, chucha, cargamos mucho menos, pero no importa, igual le picamos la leña, así que la campaña ha dado resultado, se llama pico para el que lee, muchas gracias, conciudadanos, vamos a dejar la cagada, la cagada, oiga, a propósito de polis, me acordé de una cuestión que me pasó el otro día, oiga, me pasa acá, esta hueá me pasa a mí nomás, estaba tomándome un pencazo allá en el campo, y estaba, hay un vinito, algo poquito, en un negocio chiquitito que hay allá en el campo, que se llama el sostén, caen dos nomás, es chiquitito, y había ido con mi perrita, mezcla y cualquier hueá la había dejado amarrar afuera, y llego yo, me estaba tomando mi pencazo, y alrededor de la perra, se juntaron como 20 quiltros, que se la querían puro, y pasaron unos carabineros, se estacionaron afuera, y se bajó un paquito, oiga, ¿de quién es la perra que está allá afuera? ¿qué pasó? ¿cuál es el problema? oiga, ¿quién es el dueño? yo soy un poco para ahí, ¿qué pasó? ¿qué pasó? oiga, su perra está en celo, no puede ser, yo no le doy motivo, no puede ser, oiga, más respeto con la autoridad, le estoy diciendo que su perra está caliente, hombre, no puede ser, le dije yo, si la dejé a las hombres, ¿cómo está caliente? oiga, yo la tomarlo detenido, le estoy diciendo que su perra, hombre, quiere tener relaciones sexuales, le dije, ya, pues gancho, póngale, capaz que me salga un perrito policial, pues hueón, le dije, no, menos mal, que no me dieron precioso, bueno, no sé, yo de cauro, chico, como quiera, así avispado, yo inventé el chiste, ¿cómo transformar un loro en pollo? yo lo inventé, ¿te sabes cómo transformar un loro en pollo? ¿no? así, mira, gracias, chiquillo, no, pero yo, con lo que le digo, gancho, yo llego a salir alcalde, yo no, yo, me voy después a presidente de la segura, antes no me conocía ni Santa Isabel, bueno, y ahora hasta los perritos me mueven la cola, ahora la gente me pide selfies, bueno, yo antes era un desconocido, y yo dije, no, yo llego a salir presidente, bueno, yo dejo la patada aquí en este país, yo hago al tiro una urgencia a todos los problemas del pueblo, yo de partidita gancho le daría 3 millones mensuales a todas las dueñas de casa, mierda, sí, señor, porque la señora, la dueña de casa es la que más trabaja y nadie la reconoce, ni una, así es, yo pa' partir también cabros, los cabros jóvenes se la legalizo de una, más hueones nos van a quedar, así que, educación gratis para todos, chiquillos, ¿qué les era? a tiro, a tiro, no, gancho, yo dejo la cagada y ahí empiezan los chaqueteos, que les, ya dónde va a sacar la plata de Filomeno, cómo lo va a hacer este hueón, puta, yo sabré, yo soy el presidente, y me da la guayte hecho o qué, no, bravo, bravo, yo gancho, multaría a todos los hueones vacunas que hay en Chile, al tiro, adentrar, a esos cagones que no se rajan nunca, esos que no se ponen ni con lucas pa' la cucha, multa hueón, 100 mil pesos mensuales por cagado, multaría a todas esas viejas supersticiosas que agarran hasta los fierros calientes, esa vieja, ¡ay! dice la vieja, me arden las orejas, me están pelando, dice, ¡ay! la vieja, ¡ay! dicen un gato negro, siete pasos pa' atrás, van en el tercero y la atropellan por hueones, vieja de porquería, ¡ay! me pican los pies, me van a invitar a bailar, hongos son esas hueones, ¡ay! vecina, me pica la mano, voy a recibir, plata, y si les pica el poto que van a recibir, me arrego yo, no, lo arretro, yo lo arretro, le meten miedo a la gente, por qué, gente humilde, de repente, y quien pudiera tener, le dice que tiene el gallo, racatapunchichín, el gallo sube, ese azopolvorete, ese azopolvorete, ¡pare la música, gallo! ¡Buenas noches, talcas! ¡Ay, que la cagó! ¿Cómo están, gallitos? ¡Qué lindo ver a toda la familia reunida, miren los niños, los abuelitos, un aplauso para todos ustedes, qué hermosura, más, oiga, Dios los bendiga, qué lindo que la familia se junta en alguna parte, porque ya ni nos miramos ni a los ojos, ni nos saludamos, ni una lecera, oiga, oiga, estamos almorzando, estamos con la cocina de cedular, vamos caminando por la plaza, paseando, y vamos con la cagada de cedular, vamos a hacer cac, estamos con la cagada de cedular, maldito aparato, no ha quitado la vida, claro, hay más información, pero menos comunicación, me da una rabia con esa cuestión, gancho del cedular, pero no voy a hablar ni una cosa más, porque me acaba de llegar un whatsapp, ah, no, 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 es twister, twister, recién, mire, pillaron el primer caso de zika en Chile, Sebastián Dávalos, si cagó a la mamá, y si cagó a todos los chilenos, ahí está, oh, te mata y cojo, oiga, la señora la otra vez, titiguando acá en Chile, llegó un gotito azul ahí en los estados juntos, la pobre mamá, cuánto sufrirá, la mamá sufre con los hijos así o no, sí, porque han hecho pobre bachelet, oiga, ¿sabes cómo le pusieron a la bachelet, cada hora le pusieron la quinceañera, cada vez se le está poniendo más peludo en la cuestión, que han hecho, te ríes, oiga, ¿ustedes creen que está muy cagado en Chile hoy día o no? Oye, la colusión, oiga, la cuestión de los raspados de olla, los políticos, no cagan los confort, no cagan los supermercados, bueno, yo había puesto un criadero de aves y se me colusionaron los pollos, oiga, yo tenía tres mil pollos bonitos, los tenía gorditos, así como yo, más o menos, oiga, y de repente llegó un gallo medio mafioso a meter la cuchufleta y lo juntó a todos, dijo ya, ¿quién se quiere coludir? ¿Qué le hagan del pico? Estaban ofreciendo buena luz y todo, imagínense, tres mil picos parados, todos los pollos, lo perdí, perdí el negocio, había puesto un negocio de estufa, me estufaron, mi hermana también me dijo, oye, si lo menos pongámonos con una microempresa, yo le dije, puta, yo no puedo, pero lárguese usted, yo después la apoyo, mi hermana vendía a la orilla de la carretera, vendía pilsen y pizza, y con la cuestión de la ley de alcohol y todo, ahora ya no puede vender pilsen, así que ahora mi hermana pizza, no, no, oiga, pero está la cagancilla, no, yo no escopuche esta cuestión, yo la voy a contar en la pura, me fui a comprar un auto el otro día, gancho, algo chiquitito, modesto, como para mí un Porsche, junté la plata, junté la plata, fui de Bilbao para arriba de Santiago, gancho, ya me compré la cuestión al contento, para no encalegar, lo fui a devolverle los tres días, le dije, quita tu cagada de auto, le dije, no sirve pa ni una, ni la radio funciona, le dije, me está ahí estafando, aquí está tu cagada, y me dice, compadre, tranquilo, filómeno, era argentino, no lo había cachado, bueno, lo que pasa es que tu radio, me dice, tiene comando por vos, ¿cómo hay comando por mí? No, lo que pasa es que vos le hablás a la radio, y la radio funciona, que no, oye, me estáis mintiendo vos, y me estáis guayando, yo te pongo una demanda en el, y me dice, no, sabelo, para que casi que hablo argentino, me dice, no, mira, fíjate, fíjate, probá, probá, y por qué no probá, y vos mejor, me dice, probá, me dice, a ver, ¿cómo es la cuestión? mira, fíjate, me dice, tango, ¿y cómo paro? stop, está bueno, oye, yo puedo probar, o no, por favor, empieza adelante, si el auto es suyo, a ver, deja probar, pero va a tocar algo chileno, me está tocando tango en mi auto, bueno, si yo soy chileno, pues bueno, cumbia, me lo he ido, bueno, está bueno el auto, me subí al auto, gancho, para ser rajado, por acá afuera, iba llegando a Linares, y de repente, un tremendo incidente, había chocado un bus con un tractor, había saltado la gente para afuera, los brazos, las manos, estaban tiradas, yo digo, Dios mío, digo, yo digo, ¡está la cagada! Se dirige a todos los chilenos y chilenas, la presidenta de la república, Michelle Pachelet. Buenas noches. Esto. No es pelar, la radio está diéndola. Muchas gracias, muy amables. Qué bonito, mira a ver los niños ahí reunidos, qué bonito, los cabritos, cuidado con los cabros chicos, que los cabros están malos, los cabros no son como antes, uno antes era más quedadito, era más educadito, era más, sí, es verdad, era un más hueón. Ahora tú le, oigan los cabros chicos, hoy día ningún respeto, güey, cállate, qué cállate, antes paseo, güey, así están los cabros, antes gancho uno para pedir permiso, tenía que, la loza, toda la cuestión, imagínese, yo a los 13 años quise salir de la casa, a los 13 años de edad, recién, junté platito, vendí unas breas, me puse mis buenos tolón, para camisa, peinadita, así bien peinado, iba saliendo de la casa, estaba mi taita, sentado en el libis, ¿pa' dónde vais? Taita, yo voy, pa' Timuco, voy a ver una película, el cine, ¿vaya a ver Superman 7? No, le dije yo, esa no ha salido, vos tampoco, huevón, y ahí te quedás, ¿qué le ibas a hacerse, taita, taulada, la palabra L era la ley, y la mamá parece que se conjaulaba, ¿cómo es la palabra? Se ponían como de acuerdo, así como para cagarte, la mamá, no, la mamá te decía, hey caca, comí caca, mi herrera, y uno comía, no, si eran otros tiempos, ahora los cabros chicos tan malos, no sé si vieron el caso ustedes, del cabrito chico, 6 años, tenía 7 años el que abusó de la de 35, busquen, todavía está en YouTube, venga un temblorcito, dice, no, si mañana, dice el zarfate, que mañana viene el terremoto, que el terremoto, que el tsunami, que va para pensar la guaya también, en mi campo, están pasando los fenómenos, pero los paran los normales, que le llaman, ah, claro, ustedes se ríen, yo estoy cagado de mierda ya, me salió una gallina diabólica, yo la única cuestión diabólica, que conocía, era una amiga mía, que le decían, la diabólica, da vuelta la cabeza, y ahí me escuadré, pero como la poseída, así como, así a eso me refiero, ¿sabes? ¿sabes cuánto caché, que era diabólica, cuando como la, esta la reina de los bajitos, en la chucha? No es que cantarre, está cacareare, no es que la gallina cacareada, bonito, cacareada así, no es que la gallina, no es que la cacareada así, en serio, pero cuando me cagué de miedo, gancho, cuando empezó a comer alambre, púa, les prometo, gancho, se comía los alambres, me botaba los cerco en el campo, se los mandaba como tarechines, pendejo, dije, pobre pájara, a morir con los alambres, los intestinos, que a la semana puso huevo y los pollitos me salieron con frenillo esa hueva es mentira no me crean hay hartos cabrosicos a mañana a acostarse pues que yo quiero contar a unos más cochinitos ¿cómo le llaman ahora eso los ¿cómo que sin cintura? ya les voy a contar como era mentira voy a arreglar la de la diabólica primero ya este es para los niñitos que están a esta hora despierto el tío Filomeno les va a dar un collas ¿se adivinan el chiste que van a contar? es con astos ya para todos los niños solamente los niños es chiquitito y participa ya hola ¿cómo está? hola te quiero yo libre soy libre soy primer acto un pollito rezando ah que lindo segundo acto tres pollitos rezando tercer acto diez pollitos rezando ¿cómo se llama la película? a Dios le pío para los chiquititos también a esta hora ¿te hago una adivinanza? un aplauso para los pequeñitos ganchos están con todas las pilas con toda la energía ganchos y después los buenos se quedan dormidos voy a quillárselo para la casa náxalo ya esta es una adivinanza que para el tío Filomeno la chiquitita ahí se va a ganar un collas ¿ya? de frangüeta amarillito amarillito se da vuelta y queda rojito un pollito en la juguera no pero no le pasó nada al pollito le ves heridas nada más la cagué bueno la cagué ya ya la cagué ya lo he le voy a contarle una mentira para arreglarla bueno está el otro día barriendo en mi campo gancho en la leñerita así y habían dos piojitos conversando en un listón de madera es mentira cabrón los piojos no hablan ¿para qué se van? y había uno que estaba cagado le decía ay ay ¿qué te pasa huevole? puta noche fui a una fiesta huevole y el otro y para venirme rápido para la casa no se me ocurrió mejor idea huevole que venirme en los bigotes a un motoquero llegué tu hijo acá huevole hay que toallándote tiritón huevole puta que sos huevole ya lo que hago yo y ¿qué haces tú? yo voy para el baño de las mujeres huevole y ahí puta se llegan se llegan ahí las mujeres en una silla blanca grande que hay y se bajan los calchuchos y cuando lo tienen por acá por aquí yo salto al calzón y me voy para arriba como ascensor huevole y me vengo calentito para la casa en un lugarcito que es así más o menos así y me bajo acá huevole y llego calentito puta que sos inteligente para mí que vos sos de talca huevole la hija huevole la hija huevole la hija huevole yo voy a hacer lo mismo hoy día hay fiesta hay que ir a los conchus pues ya mañana los juntamos mañana los puta yo fui a la pura copucha el otro día pues estaba barriendo haciéndome la huevolta y y estaban los dos piojos ahí mismo y estaba el mismo huevole tiritando ay ay viste no me haces caso huevole ¿cómo que no te hice caso? al pie de la letra huevole a ver ¿qué hiciste? fue al baño de las mujeres huevole ya ahí había una guatoncita puta salté al calzón me fui para arriba y venía calentito ¿y qué pasó? no sé cómo creíste aparecían los bigotes el motoquero de nuevo huevole picarría gancho picarría ya voy a poner serio gancho esta cuestión yo quiero que ustedes entiendan que por qué fue la decisión de yo yo sé que es una cuestión un tema del delicado el tema de la población política pero hoy día yo lo voy a contar tiene un pianito por ahí mi chiquillo para contarle a la gente más bajito para que se entienda la guay que digo esto fue lo que a mí me hizo tomar la decisión de ayudar porque yo quiero gancho que nunca más un niño pida en la calle esta cuestión a mí me rompió el corazón iba caminando por Viñuca Maquena yo en Santiago y de repente lo vi a un pequeñito 6, 7 años no tenía más ese buen tenía unos ojitos azules que parecía un angelito tenía su carita sucia su ropita hecho tira y decía una monita una monita nadie miraba a ese pobre niño la gente pasada allá para acá de acá para allá preocupaba el celular estresado apurado atrasado y nadie miraba a ese pobre angelito que estaba ahí al lado me dio una pena porque había un perrito chiquitito me dio una pena porque al perrito le faltaban las dos patitas adelante y también las dos de atrás era el puro soco me acerqué y le dije hola niñito y me dice hola tío ¿cómo te llamas? me llamo Juanito qué lindo nombre ¿y tu perrito cómo se llama? no tiene nombre tío ¿y por qué no tiene nombre? ¿pa' qué si le va a llamar a Juan no va a venir si no tiene patas pues me dijo muchas gracias mi cachito buena noche hasta siempre fuerte el aplauso para los guasos Filomeno qué manera hacernos reír gancho oiga ganchito usted ha visto como el puro búsquelo ahí está en su tumba oiga mijo está la cuestión ahí del abogado defensor y el cabrón chicos cagado de miedo señor juez le dice imposible de que mi acusado haya abusado de esa dama a ver le dice demuéstreme por qué le dice el juez por esto señor juez y le baja el cierre cabrón y le saca el pirulín para huelos señor juez yo quiero que observe bien esta situación fíjese bien en lo que tengo aquí en mis manos señor juez porque no lo voy a volver a repetir señor juez lo que hizo este niño es mentira lo que dice la dama señor juez este niño es inocente señor juez inocente inocente y el niñito le toca el hombro y dice caballero suélteme la tula si no me perderé el juicio los dos aquí y dice el otro día la profesora en la escuela dice niño atención carita chica tomo una buena nota al niño que me deje la diferencia entre muerte tranquila a muerte traumática. Se paró un carito chico y señorita le dice yo, a ver, muerte tranquila, mi abuelito. ¿Qué pasó con él? Se fue en el sueño toda una muerte tranquila. Muy bien. Y muerte traumática, los amigos de mi abuelita, señorita. ¿Qué pasó con ellos? No, iban en la camioneta cuando el hueón se quedó dormido, le dijo. ¿Se da cuenta o no? No, es terrible la cuenta. Oiga, yo estoy aquí hoy día, yo, puta, qué felicidad más grande. ¿Cuándo voy a pensar que me va a telonear Ana Gabriel? Me ha cambiado la vida, mi cabrón. Puta, yo antes comía pescado, ahora como sushi. Y gracias al cariño a usted, uno está aquí gracias a usted, no nada más. Yo antes comía anticucho, ahora como brocheta. Yo antes andaba en mi cámara de camión flotando en el río con un coligüe, ahora hago surf. Tengo profesor de surf. Yo, puta. Me está haciendo clase en la Ariadna en los dados negros. No es que él sabe lo que es el cerfeo. Saludos, padriancito. Que le mandé su guastash también por el... No, si yo ando en una gira ahora... No, si me ha cambiado la vida, mira. Mira. Hoy día me toca talca. Mañana parí y pasado londres. Y recién Miami me lo confirmó. Puerto Domingo en el resmedón y se formó la gozadera. Pero hoy día ando medio triste, medio bajoneado porque la vieja... Estamos medio peleados, weón. Yo pienso que ella ya no está enamorada de mí. Porque ahora ni siquiera le doy. No, el otro día se me enojó la vieja, weón. De hecho, yo la quiero proponer para traerla el otro año para acá para la fiesta de la independencia porque me hace una show la huevona, weón. Me arrabia, weón. Se me enojó el otro día porque le dije gorda. Claro, yo el menos terminadito también me tengo que mirar al espejo, weón. Pero se enojó porque le digo, vieja, usted va a Zumba y llega a la casa y se manda así un sambuche. No, weón. No, miren nosotros, miren, para que se hagan una idea la gorda que está mi vieja, weón. Nosotros vemos Moisés y el otro día se me pasó por delante la tele, weón, y me perdí tres capítulos, weón. No, está gorda, weón. Mi vieja, para que se hagan una idea, es así, más o menos, y la otra pierna igual. Pero a mí me gusta, gancho, la mujer así. No es que me esté quejando, yo no, me gusta. Sombrita para el verano, abrigaditas para el invierno. Me gusta, ahí con la callana grande. Mano que no cubre, es ubre. Esa es la que me gusta, la mujer chilena. Chiquilla, ustedes aquí están todas ricas hoy día, chiquilla. ¡Ájale! Capaz que hoy día me salga su cash and go. No, yo antes era bravo, la cuestión no hace. Me acuerdo con la vieja, la intimidad, la vieja me decía, no pares viejo, me decía, no pares mi Rossmeilers. Y ahora ya me dice, no empecé, huevón, córtala. Y el otro día la traté de arreglar, pues le dije, vieja, te tengo un poema para ti, mi gordita rica. A ver, ya dale, pues yo le digo, mi gordita querida, mi gordita amada, si tú fueras un pajarito, no habrían ramas en los arbolitos. Le dije, ¡ah! La cagué más, huevón. Oiga, yo hoy día le voy a contarle la firma, cabrón. Yo hoy día le vengo a hablarle la verdad. Aquí yo, aquí hay que dar la cagada, aunque quédale la cagada, pero todos me preguntan los medios de comunicación que están detrás, si lo menos, ¿qué hiciste tú con tus primeros pesitos, qué ganaste, qué huevón? Dice, me compré una tierrita, unos animalitos, mentira. Yo le voy a decir lo que pasa, me voy a dar un gusto. Yo y mi chiquillo. Sí, porque antes no tenía cómo hacerlo, junté una platita y fui donde unas perversas. Le dije a mi compadre de boca seca, compadre, deme el dato. Claro, compadre. Oiga, ¿dónde? En Temuco, me dice, en una chiquilla muy buena, Scorros. ¿Y cómo es la cuestión? ¿Cómo están de pechuga? Pechuguísimas, me. Y de potos, potísimos. Y de caras, carísimas, mejor, carísimos. Llegué allá a Temuco, porque, me acudió en bus y toda la cuestión. Y llego yo, toco la puerta, mijo, y sale un cabrito, medio, se tungó yo los filos, el Proceneta. Yo le digo, chiquillo, ¿cuánto sale aquí la atención? Me dice, depende del tiempo. Si estuviera lloviendo, ¿cuánto me dejaba yo una leje? agarrando la pago. No, no, disculpe, ¿cuánto sale una chimbironga aquí de la cuestión? 300.000. ¿La tendrá de oro la cuestión? Dije yo, yo no la quiero por el mes, le dije yo, un ratito nomás. No, me dice 300.000 la hora. Le dije, no, le dije, tengo 30 lucas, ¿qué me podéis conseguir? No, me dice, por 30 lucas te podéis conseguir, pues qué weá, nomás, pues weá. No, pura weá, nomás, pues mejor, ¿qué? ¿Sabes qué? Me volvió el alma al cuerpo, dije, ¿qué tengo que andar lejeando yo? Voy a buscar a mi vieja, mía, y voy a pololear con ella como para el diablo enamorado. La voy a sacar a comer, a pasear. No la sacaba del 81, weón. Dije, vieja, póngase un vestido, estaba poniéndose el vestido de novia, weón. La subí al bus, miraba por las ventanas, decía, hoy que está cambiado todo viejo, decía, llegamos a Temuco, gancho, a pasear allá, que me queda más cerca de mi tierra. La llegué a comer caro, al tiro, invertí, mi vieja. Fuimos a comer ahí al doggie. Esto papita frita, picoteo. Después fuimos al cine, a ver los, ¿cómo se llaman? Los amarillitos que parecen galón de acá. Los Minions, esa cuestión, Los Minions, esa. De hecho, ¿ustedes saben dónde viven Los Minions? En Condominion. Oiga, me lo contó el cartón esa, weón. Fúmela, weón. La cuestión que veníamos saliendo en la película y no venía el cabro de las chimbirongas, weón, de las perversas, que está mal, weón. Chucha, me iré para el lado yo, que no me vaya a casarme con la vieja, yo venía de la mano con la vieja, weón. Oye, no, no, así. Y no me tocan el hombro y me llevan para un lado, le dije, no, tú me confundiste, weón, yo soy el clavel, weón, yo no. Me dice, amigo, con todo respeto, se consigue puras weas por 30 lucas, me dijo, weón. Weón, ya no hay resto.